Luego de que el presidente Guillermo Lazo decretara el estado de excepción en el país por grave conmoción interna, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han desplegado varios operativos de seguridad en el país. En Santo Domingo de Los Áchilas, los uniformados lograron a madrugada del viernes 11 de agosto la aprehensión de William C., de 51 años de edad, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Según la policía, el implicado alquilaba las armas a grupos delictivos de la provincia. Este bien inmueble, presumiblemente, era utilizado para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego de corto y largo alcance, municiones y explosivos no autorizados, mismos que serían prestados o alquilados a grupos de delincuencia organizada. En la Concordia, allanaron el inmueble de Carlos B., de 26 años de edad, y en su interior encontraron 51 gramos de cocaína. Metros después de la vivienda, fue neutralizada Miriam A., de 23 años de edad, quien portaba consigo una subametralladora y 60 gramos de droga. Indicios, 6.20 gramos de cocaína, una subametralladora con 12 cartuchos sin percutir. Continuando con los operativos, en la avenida Los Colonos, en Santo Domingo, JC, de 17 años de edad, y Gilbert, de 28 años de edad, quien tiene antecedentes por robo y homicidio, fueron detenidos mientras circulaban en una motocicleta, la cual era robada. Mientras que en la avenida Abraham Calazacón y Calle La Paz, un hombre fue asaltado con 25 mil dólares que había retirado de un banco del sector. El implicado responde a los nombres de Luis D., de 26 años de edad, de nacionalidad venezolana. Circulaban en una motocicleta en actitud sospechosa, mismos que al notar la presencia policial, aceleran la marcha del automotor, iniciándose una persecución ininterrumpida, siendo interceptados y neutralizados metros más adelante del lugar de los hechos. La madrugada del 12 de agosto, en una vivienda de la cooperativa, a 15 de septiembre, se encontraron aproximadamente 65 mil dólares falsificados y varias armas de fuego. De este caso, dos personas fueron detenidas, Héctor Pérez, 31 años de edad, y Hugo Pérez, 37 años de edad, quien registra antecedentes por tenencia y porte ilegal de armas de fuego. Aproximadamente 3 mil 250 billetes, de denominación de 20 dólares, dando un monto aproximado de 65 mil dólares, los mismos que presumiblemente la intención era de ingresarles en el mercado comercial de esta jurisdicción, así como también a nivel nacional. En Santo Domingo de Los Áchilas, la Policía Nacional desplegó a mil 900 policías de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia para brindar seguridad durante el feriado del 10 de agosto.